Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la última sesión del día. Gracias a la Fundación Miss Van der Rohe por invitarnos a participar en este evento y a Future Architecture por apoyar el evento. Vamos a hablar del tema de este año de Future Architecture que es Landscapes of Care y por eso tenemos invitadas a Rosario Talebí de Soft Agency que es uno de los proyectos seleccionados en el Open Call de este año y a Cristina Gamboa en representación de la Cooperativa de Arquitectos La Call. También está mi socio de DPR Barcelona, César Reyes, que somos junto con la Fundación Miss Van der Rohe miembros de la plataforma. Así que sin más y para aprovechar el tiempo paso la palabra a César para que presente un poquito la plataforma y nuestro trabajo y luego continuamos. Bueno, pues sí, muchas gracias a la Fundación Míes por la hospitalidad como siempre, a Future Architecture por provocar estos encuentros y a vosotros por vuestro trabajo y vuestras ideas. Hemos traído unos slides, a ver, que los pasaremos muy rápidamente. Bueno, DPR Barcelona somos un estudio de arquitectura que nos dedicamos a temas de publicaciones, exhibiciones e investigación. Básicamente cuando nos preguntan decimos que hacemos libros, ¿no? Los libros que aprovechando, hacemos un poco de publicidad a la Future Architecture. Pasaremos para que los veáis. Compartir un libro en estos tiempos es como casi algo peligroso, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena el riesgo. Son los libros de Future Architecture que podréis ver allí. Nos encanta participar en proyectos como estos, en los que la discusión crítica da lugar a eventos que pueden ser exposiciones o pueden ser publicaciones. En este caso, lo que nos une aquí es Future Architecture, que hemos descrito muchas veces como un caos maravilloso, ¿no? Diferentes instituciones, personas, un grupo heterogéneo que lleva a cabo proyectos de este tipo con el objetivo, uno, de promover el trabajo de valores emergentes en arquitectura y dos, de discutir ideas de lo que es el futuro de la arquitectura. Creo que el panel anterior moderado por Ana y con los fellows de Future Architecture da una idea maravillosa de esa arquitectura que viene y coincidimos contigo. Y también del Guaita. El Guaita, sí. Bueno, que de alguna forma está dentro de… Sí, sí, pero… Pero que sí, coincidimos contigo, Ana, que si eso es lo que viene, que venga ya, ¿verdad? Future Architecture, de alguna manera, provoca este tipo de encuentros, provoca que estas publicaciones que ahora estáis viendo también lleguen y se distribuyan a, digamos que más allá de los círculos en los que actúa cada una de las instituciones y que de alguna forma provoca este tipo de cooperaciones e interacciones entre los miembros. En nuestro caso, también aparte de las publicaciones que veis, hemos también colaborado en la coedición de los catálogos del Young Talent Architecture Award de la Fundación Mies y que, de alguna manera, podéis ver recopilados en la Future Architecture Library. La idea es que estas publicaciones también puedan llegar de forma abierta, de acceso abierto al mayor público posible, ¿no? Ahora, tenemos la oportunidad de estar aquí con dos, un lujo de invitadas, comentando el tema del Climate Care, que de alguna forma está vinculado con el topic de este año, ¿no? Los paisajes del cuidado, que visto así puede ser un tema quizás muy genérico, ¿no? ¿Qué exactamente qué es esto, no? Pero que de alguna forma trae a tierra parte de los retos que como técnicos, diseñadores, enfrentamos ahora, ¿no? Ya no solamente se trata de gestionar formas, espacios, funciones, sino también una serie de relaciones dinámicas que cambian, que de alguna forma no son las mismas al día después y que más que soluciones cerradas demandan de nosotros entender ese lenguaje, la humildad de sabernos un agente más y dejar que luego los protocolos estos interactúen, ¿no? De alguna forma reconocer que somos parte de un sistema más complejo, como habéis mencionado muy bien, y hacer nuestra parte con esa, digamos, valentía de dejar la autoría por un lado y humildad de saber que nuestras acciones tienen un impacto y que nos afectan, ¿no? De alguna manera, los proyectos que discutiremos aquí y que son parte de estas publicaciones que hemos compartido, tienen eso en su ADN propio, ¿no? Más que querer de alguna forma diseñar o marcar qué es o lo que debe ser la ciudad, dejan paso libre a que ocurran cosas inesperadas. Paso ahora la palabra a Etel y que de alguna manera introducirá a nuestras dos invitadas y con el tipo de trabajo que nos mostrarán, ¿no? Gracias, César. Bueno, como ya había presentado, Rosario Talebía está aquí en representación de Soft Agency, que es un proyecto que lleva con Gilly Karjevski y con el que participaron en el Open Call de Future Architecture, pero tienen una experiencia mucho más larga, más extendida con proyectos que tienen que ver con el paisaje, los cuidados, la educación y sin más, todo esto tiene que ver con los cuidados, ¿no? También la forma en que cuidamos, cómo se transmite el conocimiento para que estos cuidados lleguen a más gente y que se conviertan casi que en un virus, aunque hoy suene mal decirlo, pero que nos contamine a todos de buena manera y que se expanda más. Así que, Rosario, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Finalmente logré llegar a Barcelona después de un año largo de... Sí, un año largo. ¿Está la presentación? Bueno, Climate Care es el nombre que toma este segmento del encuentro del día de hoy. Es el título también del festival que curó junto a Gilly Karjevski en la Floating University desde 2019. Fue un título que en 2019, frente, digamos, a la masividad de la crisis climática. Perdón, mi español es un poco oxidado. Nos interesaba un poco acercar todo lo que es la ética de los cuidados para enfrentar y para abordar un poco ese paisaje así de crisis. Después el festival, y hoy me voy a contar un poco, no puedo contar el festival sin contar el lugar donde está situado. Es un festival que es muy... Ah, gracias. Que es como una hiperlocalidad en Berlín en una infraestructura hídrica construida y por eso mi charla se llama Climate Care, infraestructura hídrica construida, cultura humana y cohabitación multiaspecie. Y me gustaría compartirles esta cita que la voy a leer, que es de Marion von Osten, que es una cura... Falleció este año y fue una curadora alemana muy importante, feminista, que también nos inspiró muchísimo con todo su trabajo. Y esto es un texto que Marion escribió a partir de una experiencia también en Berlín y que pregunta qué pasaría si se invirtieran las contradicciones sociales, económicas y políticas generadas en la ciudad moderna y si se entendieran los actores no humanos como habitantes de la ciudad y productores de espacio, dándonos la oportunidad de concebir y diseñar espacios habitables para una amplia gama de usuarios, más allá de la pura explotación, la especulación y el utilitarismo. Y podría la estructura compleja de la ciudad como espacio interespecífico abrir nuevos modos de subjetivación, afinidad y solidaridad, podría producir y promover un concepto de política y subjetividad más allá del individualismo neoliberal. Que creo que fue muchas de las preguntas que también acercaron los dos proyectos que presentaron antes. Un poco eso para setear el tono de la charla. Esto es el sitio donde hacemos el festival Climate Care, es la Floating University de Berlín y es una infraestructura hídrica construida. Me voy a desviar ahora porque es muy importante entender de dónde viene y qué es este espacio. Es un espacio que está conectado al aeropuerto de Tempelhof. Lo voy a hacer muy rápido porque esta historia es bastante larga. En una ciudad donde hay una tradición muy fuerte autogestión y acción ciudadana como es la ciudad de Berlín. Tiene que ver el aeropuerto de Tempelhof, cierra en 2008. Hay un concurso de ideas, como ven, que promovía todo. Este es un dibujo del grupo de arquitectos de Raum Labor, que propone toda esta acumulación de usos para mostrar un poco en qué se podía convertir ese gran espacio en el medio de la ciudad, que son como 368 hectáreas que de repente se libraban. Este es el plan que hace la ciudad, bastante top down, típico de extender la trama urbana, bastante tradicionalmente, como ven con los colores ahí. Y lo que en realidad sucede, como esa diferencia de temporalidades un poco entre los que piensan y van a desarrollar la ciudad desde los organismos públicos y la ciudadanía que los usa. Y en esos espacios, digamos, bastante diferentes, el aeropuerto se abrió mientras que todavía se decidían esos usos y empezaron a aparecer este tipo de propuestas que eran propuestas pura y exclusivamente de autogestión ciudadana. Lo que dio a una campaña autoorganizada también, que fue bastante veloz, que proponía que ese plan no se construya y se proteja con una ley y un referendo que básicamente proponía todos los íconos que hay que ven en verde, como los juegos, los deportes extremos, las salchichas, tomar sol, acampar, regar, y que prohibía la especulación inmobiliaria, la construcción, la intervención y la privatización de ese espacio. Yo lo llamo el referendo del placer. Fue muy bonito porque realmente venía como a defender pura y exclusivamente el disfrute colectivo. Se ganó y esto es una foto de lo que es ese espacio hoy, que es como una postal que pareciera así como un espacio muy rural y es el medio de la ciudad. Esto lo conecto con la infraestructura porque esa infraestructura hídrica que presenté, donde está situada y donde nos situamos nosotros como asociación sin fines de lucro, desde Floating, en la que Gil y yo somos miembros y hacemos el festival, está ligada con ese aeropuerto porque es básicamente la piscina que recoge las aguas de lluvia de ese aeropuerto. Entonces, cuando ganamos el referendo y el referendo protegió a todo el aeropuerto, esta infraestructura también queda protegida y no se puede tocar y queda funcionando como está. Que en el plan de la ciudad iba a ser relocalizada y obviamente entonces este pedazo de tierra se convertía como en un asset inmobiliario bastante poderoso así de la ciudad y que seguramente se iban a construir housing de lujo o alguna otra cosa así. Entonces, cuento siempre esta historia porque nosotros entramos a este lugar que pertenece a la ciudad de Berlín, es una infraestructura, es normalmente un espacio en el que solo pueden ingresar los expertos y en donde nosotros nos entendemos y nos posicionamos desde otro lugar. Usamos el término de custodios o de, ahí me tenés que ayudar, stewardship, acompañantes, haciéndonos un acompañamiento, pero siempre desde el lugar de la protección y desde los cuidados y a lo que llamamos apertura e hibridación. Ustedes vieron la imagen inicial de esto y esto es lo que pasa. Entramos. Apertura, porque este es un lugar que estuvo cerrado durante 80 años con una monofunción que era recoger el agua y desviarla a la canalización de la ciudad y hibridación para entender que eso es, para ver cómo desaprender ese legado modernista de que los espacios son una sola cosa y que las infraestructuras sirven solamente una función y cómo entender que los podemos habitar. Esto es un poco la propuesta arquitectónica de Raumlauer para el año 2018 y lo que sucede después, porque también es un proyecto que se inicia como un proyecto temporal, que es una típica estrategia muy berlinesa de entrar a lugares con poner el pie y decir es temporal y después, como ese caballito de Troya, empiezan a suceder cosas que, bueno, te quedás, de alguna forma. El proceso de devenir asociación para nosotros es muy importante porque el primer festival, Climate Care, es como nosotros entendemos el festival, que es una programación pública, también como un proceso de hacer lugar y hacer como ese placement. Esto es un poco la misión que es como entendemos nuestra misión, abrir, mantener, cuidar este sitio único y al mismo tiempo proponer actividades no disciplinares, radicales y colaborativas al público. Es un lugar para aprender a comprometerse, para abrazar la complejidad y navegar por los enredos del mundo, para imaginar y crear diferentes formas de vivir. Y ahí tenemos sesiones participativas, somos una asociación con 46 miembros, hacemos visiones colectivas en donde tratamos de que todas las voces sean oídas y nos organizamos de esta forma, a través de nuestros campos de acción y de conocimiento que tienen que ver mucho también con lo que nos interesa hacer a cada una. Y acá llego a la última parte que es esa cohabitación multiespecie. Y se pregunta un poco qué ocurre cuando una infraestructura urbana se abre, su función se hibrida y su uso se colectiviza, qué protocolos y rutinas se manifiestan cuando esta infraestructura se suaviza y se resignifica. ¿Pueden estas nuevas circunstancias transformar las infraestructuras urbanas en espacios de puesta en común, incorporando voces humanas y no humanas? Y el festival un poco tiende a... Entonces lo que propone es descentrar, de construir el humano dentro nuestro, que es como para mí uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Cómo dejar de ser humanos. Y un poco eso lo hacemos a través de hacer ese como shift the focus, Como mover el foco de atención y empezar a entender este otro tipo de presencias en este sitio. Algas, barro, distintas cosas que van, que va trayendo esa agua de lluvia y que empiezan a acumularse en esa... Sí, en ese espacio. Nos gusta usar el término de Donna Haraway, Nature Culture, donde ya no hay más división entre estos dos conceptos. También usamos el tercer paisaje que mencionaban antes, de Gilles Clément. Y lo hacemos a través... Y estas son todas imágenes del festival a través de prácticas afectivas, de cómo prácticas de cuidados. Esto es un workshop de compost, para compostar todo lo que se utiliza durante el festival. Prácticas activistas, donde cedemos el espacio, por ejemplo, un día entero de training de Extinction Rebellion. Prácticas sostenibles. Invitamos a diseñadores a investigar esos materiales del sitio y transformarlos en posibles materiales de diseño. Esto es un workshop de biomateriales. Empatizar con otras especies a través de afinar y de abrir otros tipos de sentidos. O construir un hábitat para también otras especies que habitan. Y para cerrar un poco... Sí, voy a cerrar con María Puig de la Vela Casa, que también es alguien que nos ha inspirado mucho y nos ha acompañado en todo este camino de qué son los cuidados y cómo entenderlos y cómo llevarlos a la acción también. Porque hay mucho de teoría de los cuidados. O sea, las éticas de los cuidados vienen de los años 60, 70, 80. John Tronto escribió muchísimo. Vienen como de la... de Political Theory, ¿no? Y en los últimos años vemos como... esa cosa de, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Y un poco Climate Care trata de balancear la teoría y la práctica. Y María Puig de la Vela Casa, cuando lee John Tronto en Matters of Care, hace como esa traducción y dice que es un marco ético y político para la acción. Entonces, que esta noción de cuidador replantea al ser humano como cuidador, ¿no? Como lo que hablábamos, esa figura de custodia en la recuperación continua del planeta. Y que ese cuidar es reconocer la fragilidad de los vínculos que existen entre todas, humanos y no humanos. Y que... Sí, pide también cultivar. Que a lo que le das vos, ¿no? De esas ecologías cultivadas. Y que para cultivar hay que cultivar otras habilidades y otras sensibilidades que van a empezar siempre desde la subjetividad, desde uno y a través del cuerpo. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en tener experiencia y en concientizar a través del cuerpo donde estamos, de la hiperlocalidad, y entender que eso después, bueno, las escalas, uno las puede como extrapolar. Y no sé si tenemos tiempo para este video. ¿Está colgado? Sí. Dale play. ¿Le doy play? Bueno. ¿Quieren darle play? Sí. Sí. El programa es un festival engajado con teoría y práctica en la intersección de los desafíos climáticos, la ética de care y la humanidad de la humanidad. Emergen desde el weathering de los condiciones de su sitio, un agua retención basada en Berlín, el programa es el resultado de la in-depth cohabitación con la construcción de la infraestructura de la infraestructura, la humanidad de la cultura y sus multispecieses overlays. At Floating, we are working towards a site-symbiotic organization. This idea also defines our public programs. Floating sits on a fully defined space, a rainwater retention basin and a public infrastructure. While the basin still retains its original function to hold and divert overflow rainwater into the city's canal system, since opening this place for Berliners in 2018, our intention has been one of hybridizing its use and rewriting its meaning. We see the basin not as one, but as many diverse infrastructures, soft, social, eco-aware and political. Since Climate Care's first edition, things have changed. On the planetary level, the coronavirus pandemic still means heavy restraints on activities and will reshape the formats we can host on site. It has also already reshaped all of our conversations on care and climate. But also, as we prepare for the 2021 edition of the festival, we have learned of the state-owned managing company plans to rewild the basin. Technically, this means the plants on site will be moved aside, the thick concrete floor will be removed and the incoming polluted rainwater will go directly into the ground. Naturally, Climate Care's next edition will look critically at the notion of rewilding and question both the biological and ethical implications of this action on micro and macro scales. This non-natural natural site is diverse, complex and evocative and acting as custodians to it brings many questions the festival likes to address. Namely, how do we hold space for the complexity of our moment? How can we seek, create and implement planetary alliances on this singular site? The water of the synodictyon reticulatum The water of the synodictyon reticulatum We can drum up God all night, we can pray all night, but if we continue allowing a few, selfish, and creative care of ourselves to destroy our forests in this fashion, which better than an umbrella that provokes us to look at the sky, to protect the animals. Thank you. Climate Care. Una noción de cuidar, pero también de afectarse a la vez que intervienes en el lugar. De alguna manera, esto nos conecta con nuestra siguiente invitada, Cristina Gamboa de la Col, que digamos que su propio proyecto es casi un proyecto de vida que conlleva no solo su actuación dentro de la ciudad, sino una nueva forma de organizarse y vivir. Me gustaría que nos explicaras, te conocen bastante bien, pero a quienes no te conozcan, cómo es ese acercamiento de la Col, a temas de cooperación, colaboración, arquitectura misma y participación. Por favor. ¿Se oye? Sí. Vale. Gracias por la introducción, gracias por la invitación. ¿Sí, empezamos? Sí. Aprovecho lo que pone en el vídeo para... No se oye tampoco. ¿Hola? Sí. Para mencionar una cosa, porque tú terminaste con... Antes del vídeo con María Puig de la Vela Casa, y con ella nosotros aprendimos desde EPR, y me hacía pensar en el trabajo de la Col, de que para construir estos espacios de afectividad, hay que también aprender que desde la arquitectura tenemos que trabajar no para la comunidad, sino con la comunidad, ¿no? Entonces, cambiar el chip de en vez de para, con, y lo aprendimos leyendo ese libro, así que la conexión estaba ahí hecha. Y bueno, creo que tu presentación ya estaba lista, así que te paso la voz de nuevo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que justamente nosotros, a veces trabajamos mucho desde la práctica, y de repente cuando tenemos sobre la mesa conceptos como climate care, el cuidado como del clima, de repente es como resignificar alguna de las prácticas cotidianas que tenemos, y un poco de alguna manera es entender cómo creemos el potencial de lo que estamos haciendo vinculado a estos paisajes de cuidados. Y yo quería empezar, no lo tengo escrito, pero leyendo, una cita un poco larga de decir, de Iván Miró, que es compañero cooperativista, periodista, especialista en economía social, que dice como las ciudades donde vivimos, los hogares que habitamos, los territorios que nos albergan, las necesidades de alojamiento, de alimentación, de abrigo, de cuidado, de protección, de afecto, los deseos de plenitud, de realización, de libertad, de sociabilidad, de aprendizaje, de creación, de juego, la memoria, los saberes, los imaginarios, las identidades, la cultura, la comunicación, el lenguaje, las emociones, las sexualidades, las relaciones sociales, la naturaleza que nos sostenta, los océanos, los bosques, las selvas tropicales, los ríos, las plantas, las semillas, el aire, la biodiversidad, nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra existencia, todas y cada una de las dimensiones de la vida, próximas o globales, naturales o sociales, colectivas o personales, son hoy asediadas por las mil arestas, cantos, no, no sería, lo he traducido, arestas, de la voracidad capitalista, y dice a continuación, esta ofensiva que nunca ha cesado desde que comenzó, está siendo discutida en todo el planeta, pero una vieja intuición que sí que había estado olvidada. Todos los bienes son susceptibles de ser comunes y gestionados colectivamente. Y realmente, de alguna manera, es este como entender que son esos paisajes transversales de nuestra cotidianeidad y justamente desde esta manera de entenderlo, que cuidar el planeta quizás es como nos cuidamos y que de alguna manera, al final, el cuidado es una acción como bidireccional, que siempre tiene que haber como dos partes en ella. Entonces, entendemos que de alguna manera trabajamos para generar ecosistemas de infraestructuras cotidianas. Y justamente, ay, casi hacia allí, no debería cerrar. Actualmente estamos, o hemos hecho como más de diez años, hemos estado en un proceso también de repensar cuál es el, cómo entendemos la col, de qué manera que hemos aprendido de los espacios en donde hemos estado, los aspectos en los que hemos trabajado y hemos intentado como generar esta visión, como trabajar para generar infraestructuras comunitarias para la socialidad de la vida de una manera amplia, política, económica, social, ambiental y como herramientas clave para la transición ecosocial, entender también de qué manera estas infraestructuras que están gestionadas desde la colectividad, es decir, también hay una sensación de que hay una parte de diseño pero también de gestión y son para realizar como ciertas transiciones, transformaciones que ya no son solo sociales sino también que son ambientales. Y como voy a articular a través de tres ideas clave que es como entendemos que es a través de la arquitectura propiamente, de una manera amplia, desde el cooperativismo que es crucial para nosotros y desde la participación. Y en ese sentido, cooperación, la Collar llega a Sanz que está a muy pocos metros o estamos realmente en el distrito de Sanz actualmente de una manera amplia y lo que aprendemos también es esta idea de la cooperación. La cooperación entendida como prácticas de solidaridad pero también se convierte en un modelo económico alternativo al capitalismo y lo que nos gusta es como recuperar esta historia, también esta idea de la memoria y de las historias y como la cooperación al final no dejaba de ser desde sus inicios como infraestructuras que se situaban en los barrios poder dar respuesta a necesidades locales de ese momento como era el abastimiento de alimentos en un momento pero se convierten en espacios de socialización, de institución, de las clases populares, del entorno obrero y básicamente lo que también es interesante es como de repente empiezan a llevarse prácticas de socialización, de políticas del bienestar, de apoyo a las luchas y al reclamar también del luchar. Y esto es lo que de alguna manera conforma en ese momento este ecosistema cooperativo y es lo que actualmente nosotros intentamos también crear. ¿De qué manera este ecosistema cooperativo puede dar respuesta y encabir estas matrices de prácticas sociales como comentaba también ahora. Entonces, de alguna manera y esto se hace a través de entender que hay unos valores de la cooperación, esta idea de relación territorial, la parte social, de una mirada también del feminismo, de los cuidados de una manera amplia, de poner en el centro las personas básicamente de alguna manera y por otra parte esa idea de participación y entender de la manera más transversal posible y como también comentaba ahora justamente Rosario, ese hecho de la acción colectiva, del trabajo colectivo y entendemos la participación como el hecho de ser parte nosotros de procesos y de realmente la autonomía que pueden dotarse los colectivos y como esto afecta también a la práctica del diseño de la arquitectura y de la transformación de ciudadanos que en la mayor como es justamente el centro de Cambayó desde donde nosotros es escuela y hemos aprendido. ¿Y por qué entender todo esto desde este contexto de cuidados y de infraestructuras en relación con el clima? Yo quería entender que la arquitectura básicamente son dispositivos dispositivos que ejercen una serie de protocolos que operan determinadamente en el territorio y desde la COLDO cuando entendemos infraestructuras comunitarias lo hacemos desde estos ejes de equipamientos que producen nuevas economías economías sociales que de alguna manera son procesos y proyectos que protegen el territorio que trabajan para economías circulares para nuevas maneras de hacer y de alguna manera estas nuevas economías estos nuevos proyectos que se hibridan en el territorio tienen un efecto y esto lo vemos en proyectos como COOPOLIS que es básicamente un espacio de innovación de impulsar y de incubar economía social y de repente también la propia arquitectura se convierte como un mecanismo ambiental donde se territorializa una infraestructura existente donde se establecen unas áreas de confort y parámetros ambientales para reducir la demanda energética pequeñas intervenciones para conseguir el máximo confort y es nuevamente como la propia actividad como proceso y el objetivo de ser un espacio a nivel de mecanismo casi político de un espacio para reactivar la economía se convierte también en un dispositivo ambiental como arquitectura y de la misma forma también como esta infraestructura existente en el territorio se redefine a nivel de usos y a nivel de estrategias de los espacios activos y pasivos a nivel ambiental pero no deja de ser como un polo un centro cooperativo para reactivar nuevas economías y nuevas concientes y nuevas culturas en el territorio y en el proyecto que lo hemos visto más claramente por tanto como proyectos de impulsar economías en el tejido y procesos con esos valores que comentaba y por otro lugar proyectos que pueden ser como de vivienda como es el caso de La Borda y lo interesante de La Borda y aquí quería poner el vídeo que teníamos si puede ser como para explicar nuevamente se trata de esta cuestión de entender y no hace falta la voz porque es simplemente como ruido ambiente que no sé si se la varía y aquí son unas imágenes de lo que va pasando pero para nosotros como arquitectos básicamente es la idea de generar unas infraestructuras y el hecho mismo del proceso entonces para nosotros el hecho de trabajar con la gente la idea de la participación ha permitido traspasar muchísimos límites a nivel regulatorio a nivel de rituales de hábitos de prácticas y desde la arquitectura ha sido desde el primer momento de repensar los programas y entender cómo la conectización de servicios como puede ser una lavandería lo que supone es una reducción de energía eléctrica de agua y así también como la cocina colectiva como le he dicho de tener hidraciones limitadas en lugar de hidraciones vacías en cada una de las casas entonces ha habido un proceso de entender cómo la sostenibilidad está inmersa en cada una de nuestras como cotidianidades y cómo la arquitectura desde el proceso de también de tomar conciencia de hablar con la gente permite plantear nuevos modelos entonces desde el programa desde la materialidad y ha sido a través de la participación de un grupo empoderado con unos valores transformadores que ha tomado la responsabilidad y el riesgo de construir de otra manera como es el hecho de construir en madera y es y ahora aquí también y también el significado de la colectividad en la gestión porque justamente es ahora cuando está la infraestructura terminada cuando te das cuenta de la capacidad que tiene como comunidad de afrontar momentos como la pandemia establecer nuevos protocolos de cuidados de establecer también usos en espacios intermedios y de entender también que hay infraestructuras como son estos invernaderos que tienen una capacidad ambiental pero tienen una capacidad social espacios de uso incluso de incorporar las monitorizaciones y ser dos elementos tecnológicos pero que forman parte de nuestras vidas de otra manera que permiten coger conciencia podemos paso yo podemos quitarlo y entonces es por eso que entiendo que estas infraestructuras que tienen una parte tecnológica y ambiental están habitadas y tienen un sentido de ser y al mismo tiempo como decía son básicamente y el potencial que leemos nosotros es básicamente en la gestión y el replantear estos hábitos y el poder hacer como una manutención y un seguido y la conciencia que pueden tomar ellos en cada una de las decisiones para reducir realmente el impacto ambiental de nuestras viviendas que es prácticamente una superficie o el potencial de estas ciudades como Barcelona densificadas y básicamente para ver en qué estamos trabajando ahora que hemos aprendido que son formas de promover de diseñar de gestionar a una escala pequeña con diferentes equipamentos y lo que hemos hecho y lo que justo hemos terminado recientemente era entender cómo podemos aplicar estas estrategias a un sistema urbano de una escala mayor no recuperar la idea de barrios cooperativos y juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona en un proyecto como un encargo de investigación con la universidad también involucrada con la comunidad de vecinos y con el sector de la economía social hemos replanteado y pensado si hay nuevos protocolos de formación urbana posibles y que básicamente lo que quieren es entender que a través de la sostenibilidad poner respuesta a la emergente climática y a través también de sistemas de economía circular podemos replantear marcos legales existentes procesos administrativos operacionales y por tanto cómo generar estas nuevas metodologías y aquí también el sentido de lo que intentar hacer se trata no de construir un edificio para la economía social sino que es un sistema que se repite en toda Cataluña no es intentar hacer una cooperativa como tal sino que es un modelo de acceso a la vivienda replicable y extensible y cada uno de ellos tiene este retorno que ahora es como un retorno territorial, social, ambiental sino también a una escala mayor entendiendo también oportunidades y aquí tenemos el parque existente las nuevas cooperativas lo que son los equipamientos y las infraestructuras existentes del antiguo recinto y lo que es también el verde el futuro parque y ver también de qué manera esta gestión público cooperativa y de qué manera la ciudadanía toma parte en estos nuevos protocolos y lo interesante es entender que al final esta mirada como hemos visto antes era un tema de introducir ejes y vectores y en este mapeo de lo que debe incorporarse hay desde el agua la biodiversidad la alimentación la energía la movilidad los materiales y residuos a recircular habitabilidad y salud como también temas de inclusividad evidentemente perspectiva de género la participación y la economía social y hacerlo a través de este entender como son análisis metabólicos de cuáles son desde estos ejes los flujos existentes cuáles son estas infraestructuras que tenemos a día de hoy estos consumos estas demandas de CO2 de residuos y de qué manera intervenimos en estas prácticas en estos sistemas en estas infraestructuras para redefinirlas y cambiar básicamente el comportamiento metabólico ambiental final a partir de recircular de aprovechar de reducir de compartir y esto sin duda no es posible sin esta como unión entre ciudadanía administraciones universidades técnicos también pero yo creo que de alguna manera es con nuevas formas de entender la comunidad el territorio los recursos y bueno creer como aquí echar como esta como esta mirada del potencial esos paisajes de cura desde las personas en la cooperativa desde el espacio público pero realmente a través de la ciudad hacia el medio ambiente Gracias Cristina Justo has mencionado una cosa que me venía a la cabeza de escucharlas a las dos hablar que conectaba con la charla de antes del tema de las infraestructuras ya cuando Rosario hablaba pensaba en las infraestructuras relacionales y afectivas y la incidencia de las escalas tú ya has comentado un poco cómo están ustedes potenciando la replicabilidad y esos protocolos de actuación entonces me gustaría pasarte la voz a ti para que nos cuentes un poco porque cuando mostraba los planos de Templehoff y de todo este espacio se nota que es un espacio enorme grande el mapa de uso que hizo Ramlavor y la Floating University y el festival que hacen es muy puntual tiene una escala muy definida cómo se incorpora con la comunidad alrededor qué relaciones crea potencia cómo gestionan esto cómo ha sucedido qué han aprendido qué qué estamos aprendiendo todavía yo siempre muestro el proyecto en relación a esa infraestructura de otra escala también para entender esa interdependencia y cómo afecta también la historia esa historia de la ciudad como una especie de legado de que hoy nuestra presencia ahí fue posible gracias a un referendo que llevó a toda una ciudad a votar en principio y después ingresar a ese espacio abrirlo y también es parte de digamos de una historia se puede decir así de de esos de que están esos protocolos bastante establecidos en donde la ciudadanía tiene una voz y puede como tocar las puertas de la administración de alguna forma y entrar en un diálogo primer como un primer paso hoy nosotras estamos ahí estamos como también vivenciando un proceso de transformación que es lo que cuenta el el video al último en donde la ciudad quiere renaturalizar esa esa infraestructura y en una de las reuniones que con las que nos juntamos así no sé tres o cuatro veces por año con con la ciudad nos cuentan de estos planes y viene el ingeniero y todo el equipo técnico de la ciudad y nos dicen no es bueno que queremos devolverle este espacio a la ciudad y nosotras como pero si eso es lo que lo que hicimos nosotras como nosotros fuimos a decir abramos este espacio volvamos lo común y saquémoslo de sí como de que de esa entender que esas infraestructuras son solo en lugar de los expertos y dentro de que otro tipo de conocimientos también pueden convivir entonces también entender ese rol de mediador que cuando de 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 custodio y de y de mediador o de acompañante acompañante terapéutico un poco a veces y hoy estamos justamente en ese abriendo ese diálogo de decir bueno ok quieren además que en alemán usan la palabra renaturalizar renaturalizar esta infraestructura volverla una biotop pero nadie sabe bien cómo va a ser entonces intervenir en ese proceso no decir bueno ok primero otra temporalidad porque el ingeniero ya tenía como una especie de calendario con unos unas deadlines que eran imposibles de 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 alterar y decir pero bueno acá vivo todo un proceso de 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 conocimiento de aprendizaje que no se puede perder y que además si ustedes van a cerrar esto lo van a volver a cerrar van a poner el cerco de en construcción nos van a sacar y después va mágicamente aparecer una laguna o un parque así tipo medio como el romanticismo como una especie de intervención así de lo que no sé hacían en 1850 no es la forma en la que hoy hacemos ciudad y bueno ahí estamos dialogando y lo primero es hacer como esa intervenir en la temporalidad que 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 es lo más importante y la propuesta es que 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 ese que ese que ese que ese proceso de construcción se haga en vivo y y a la vista ¿no? que creo que sería un proceso de aprendizaje para todas muy rico y también 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 a ver también cuestionar esas narrativas nosotras usamos el término rewilding federalism también nos gusta biocultural restauración biocultural porque el concepto de renaturalizar en especialmente en la ciudad de Berlín hay una tradición como que viene de la derecha del conservadorismo ¿no? de volver a volver a esa ciudad a un momento no sé de otro de otro siglo como es la reconstrucción de ese palacio barroco que no sé si saben que hubo una reconstrucción de un palacio barroco construido en concreto ¿no? y después revestido en barroco y creo que es ese mismo mindset el que estamos tratando como de intervenir o hackear borrar esa posible caricatura a la que quieren llegar no sé si del público haya alguien que tenga duda comentar algo porque voy a aprovechar yo sí tengo una consulta que creo que va para las dos de alguna forma y que tiene que ver con de alguna manera el urbanismo ha sido esa ciencia ¿no? de organización del espacio urbano y todos hemos aprendido que ese es nuestro papel estáis demostrando que hay otras maneras de hacerlo ¿no? tanto a nivel de infraestructura o a nivel de vida casi barrial ¿no? pero no olvidemos que hay otras dinámicas también empujando y que mueven la ciudad ¿no? fuerzas económicas corporativas que normalmente son las que se llevan mejor con el poder político creo que en vuestros proyectos hay mucha pedagogía y demostrar haciendo que es posible hacerlo de otra forma y que esas métricas económicas las podemos cuestionar abiertamente ¿no? pero creo que de alguna manera os habéis topado con que también es un camino muy grande por recorrer y que es necesario también esa implicación política ¿no? que en el caso tuyo ya has mencionado que el ayuntamiento se ha vinculado ¿no? pero ¿es posible realmente más acción en ese campo o digamos que estamos llegando a ese tope porque las dinámicas económicas están y es algo complicado ¿no? Bueno, yo creo que lo importante también es visualizar que en ese sentido que las dinámicas económicas en la ciudad tienen unos efectos absolutamente cruciales y justamente a veces como el parque de vivienda privado puede ser un elemento como un punto a donde apretar ¿no? y entonces de alguna manera creo que es el hecho de poner sobre la mesa estrategias prácticas y reales y creo que muchas veces lo que está funcionando es el hecho de la práctica cotidiana y el hecho de establecer como pruebas piloto porque justamente lo que hemos contado al final no deja de ser como pruebas que pueden estar como replicarse ¿no? como de esos vídeos que tú comentabas y por tanto hay como muchas escalas de trabajo desde el hecho de sentir que tú como individuo tienes una capacidad tremenda de actuar mucho más de lo que pensamos entonces a veces esperamos que el cambio climático lo subvertimos o lo paramos a través de Green New Deal y como tratos como unos planes a otras escalas y justamente es llevarlo a nuestro terreno a nuestro día a día entonces yo creo que es el hecho casi como de hormiguita de entender que podemos desde el individuo desde el grupo y como eso se puede ir como replicando y sin duda creo que tiene que haber una relación o está al menos en Barcelona creo que justamente por el ciclo político que nos ha tocado como vivir actualmente está posibilitando proyectos de experimentación como al menos de pruebas piloto en la vida de la vivienda cooperativa pero justamente con encargos de estudiar como es posible y lo que hacemos siempre es ver de lo que está sobre la mesa lo que es posible y este tema de la posibilidad de lo real yo creo que siempre es más que tal de las políticas o de las escalas o de lo económico es como llevarlo al otro lado de lo que podemos hacer y justamente se está activando la comunidad energética en Camballó como espacio se está como activando como estrategias que están contenidas dentro del plan y más que esperar que desde también como comentas el hecho de no parar y transformar sino que desde abajo poco a poco y creo que esto es necesario en una ciudad consolidada que tenemos como sedimentos y capas e ir transformando de una manera continua para buscar esta ciudad más sostenible que podemos entonces sin duda ciertas facilidades apuestas políticas son necesarias pero creo que tenemos justamente lo que yo como quiero transmitir es que individualmente y colectivamente tenemos la capacidad de hacer cambios sin esperar estos totalmente yo creo que esa capacidad bueno se demuestra aquí con los proyectos que hemos visto antes y con los que nos han contado ustedes hay una palabra muy linda que tú has mencionado varias veces que es la del custodio y que tú mencionabas también en tu presentación la necesidad de preservar ese conocimiento porque es prácticamente una tarea de cada día y de aprender haciendo entonces quería preguntarles también cómo cómo gestionan cómo trabajan ser custodios de ese conocimiento para transmitirlo y para que ese know-how pueda llegar a más gente porque porque si no al final nos quedamos con estas prácticas que hacemos a la pequeñita escala pero esta este deseo de transformación no llega a ocurrir porque no entonces y creo que son dos proyectos que tienen esto en común pero que lo gestionan de forma diferente entonces me gustaría que si pueden comentar acerca de eso Sí o sea yo entiendo la Floating University como un dispositivo pedagógico en su totalidad ¿no? es como también es un prototipo de hacer ciudad esa amalgama de cosas que hay ahí y cómo entendemos muy prácticamente cómo hacemos cómo creamos a ver abrimos distintas puertas o no sé como esos pasajes ¿no? para que hay una asociación conformada que hoy somos 46 miembros que gestiona y organiza y después que ese grupo de gente está organizado en distintos grupos de trabajo y también tenemos una aplicación o sea invitamos a proyectos a través de Open Calls hay un un formulario online para cualquiera que quiera hacer un proyecto en Floating University puede registrarse y mandarnos nos juntamos una vez por mes vemos que hay y tenemos ese tipo de sí de espacios y después hay distintos o sea hay un grupo que está dedicado a a las niñas y los niños por ejemplo entonces traen el concepto de de la clase verde entonces invitan a escuelas a que vengan a participar pasa eso también a nivel universitario académico en donde hay un grupo que se llama LearnScapes se llamaba Academic Collaborations y ahora se rebrandeó a LearnScapes que es muy que es muy lindo importantes son las palabras ¿no? sí como esos paisajes del aprendizaje en donde básicamente nosotros lo que hacemos es abrir esta es como una este support structure ¿no? y recibir a que otros también puedan y otras puedan también experimentar siempre tenemos una especie de guideline donde bueno tiene que estar o sea no tenemos una bajada de línea curatorial pero sí hay como un cierto código de convivencia así que si lo queremos poner en esos términos y después está tenemos una oficina de que trabaja la escala barrial entonces Teresa siempre sale y llega al barrio y entendemos como sí eso ¿no? las distintas escalas y las distintas proximidades de alguna forma y abrir el espacio para que se habite de muchas formas y no de una sola muy bien nos estamos quedando ya cortos de tiempo así que si nos comentas brevemente también cómo hacen ustedes la gestión de esta transmisión de conocimiento y de creo que es algo bonito para cerrar porque es llevarnos el aprendizaje de aquí también ¿no? de este pequeño encuentro muy intenso bueno creo que realmente se genera también como digo en diferentes escalas esa transmisión pero creo que algo de lo que hemos aprendido es el hecho de estar articulados a través de formalizar grupos de vivienda en Barcelona a través de formalizar redes de arquitectos que formamos parte de cooperativas de la economía social generar proyectos transversales entre disciplinas justamente con temas de ingeniería temas de medio ambiente etcétera entonces yo básicamente creo que al final esa transmisión la manera de margen es horizontal y a través de otros colectivos y en espacios y diría que básicamente plataformas de intercooperación y de apoyo son espacios de compartir experiencias mutuas de recibir también y de dar y cada uno también lo puede diseminar en el territorio que es algo que nos interesa sentir que pertenecemos a un territorio trabajamos desde aquí pero damos como apoyo o básicamente el conocimiento para que se puedan repetir y por tanto como esas escalas y comunicaciones pues nada mil gracias sé que con el tiempo del verano parece que estamos de día todavía pero no es así ya se va acabando el tiempo así que mil gracias Rosario mil gracias Cristina mil gracias a la fundación Miss Van der Rohe y a todos ustedes por supuesto muchas gracias 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 solo quiero agradecer a todos por estar aquí y compartir tu conocimiento el nombre de estas sesiones es Arquitectura para el futuro y no Arquitectura del futuro porque esta es la verdadera arquitectura de hoy y gracias a estas arquitecturas tendremos un futuro así que gracias a todos los que han estado involucrados por hacer esto posible y solo quiero recordar que el próximo 14 de mayo en 2 días a 6 pm we will be having the day 2 of this session with the screening of the documentary Two Houses by Bombekerat and Franke and we will then have a debate session with the authors of the documentary on housing and heritage and contemporary issues that are affecting all of us and that will be the future for all of us so thank you thank you everyone see you next Friday Aplausos 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 Gracias.